¡Taxi! 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 ¡Yo llegué primero! ¡Pagamos a medias! ¡Maneja! ¿Hacia dónde? ¡La Tierra! ¡Hacia el Hospital General del Cosmos! ¡Habrá problemas si me lleva a la Tierra primero! ¡Pero tengo algo de prisa! ¡Voy a dar a luz! ¡Hospital del Cosmos enseguida! ¡No! ¡Creo que viene! ¡Ah! ¿Eres Buster Gold, cierto? ¿Cuál es su problema? Verás, la Lick y yo librábamos una batalla en Apocalypse y puede que me haya quedado demasiado tiempo aquí mientras subía unas fotos... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Está teniendo un bebé! ¡Justo aquí! ¡Con cuidado! ¡Ah! 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 Tranquila, querida. La abuela está aquí. La abuela sabe qué hacer. Ahora solo respira hondo. ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Qué maravilloso! Un nuevo guerrero de Apocalypse. Listo para ser amorosamente retorcido en el orfanato de la abuela. ¡Ah! ¡No es un huérfano! Debes perdonarme. Estaba adelantándome. ¡Ah! Abuela, no creo que tu rostro deba ser lo primero que vea un inocente en este universo. ¡Ah! ¡Ah! Algo que instalamos para pasajeros traviesos. Sí, aquí tienes. No necesitamos fotos. Tenemos nuestra memoria, ¿no? Bien. Ahora acelera. Y empalma con el cinturón de asteroides. Y como siempre decimos, relájate. Lo estás haciendo bien. ¡Hay un ángulo muerto! ¡Verifica tu ángulo muerto! ¡No puedo! ¡Hay demasiados! Lo siento. Esto será en vano. Nunca obtendré mi licencia para conducir en el espacio. Claro que puedes hacerlo. Solo deja de preocuparte de las cosas que te rodean y enfócate en algo frente a ti. Además, ¿por qué tengo que hacer esto? ¡Puedo volar! Me estacionaré y cambiaremos de lugar. ¿Qué es eso? Estoy casi seguro de que... Sí, ese es Helio Socks. Malas noticias. Se roba ese cajero automático espacial. ¡Debemos detenerlo! ¡Suelta esa caja, Socks! ¿Tengo otra opción? Puede que Atrócito sea el azote de la galaxia, pero realmente es un tacaño. A donde vas no necesitarás ningún dinero. ¡Adiósito! ¡Ese sujeto está bajando! ¡Encárgate de sus motores! ¿Sus motores? ¡Solo hay luces! ¡Te arrepentirás del día en que te cruzaste el concilio, Socks! Stargirl, eres una conductora muy agresiva de corazón. Perteneces a las Linternas Rojas. Brillante. Ni lo pienses, jovencita. ¡Yo me encargo! Oye, Socks, olvidaste verificar tu punto ciego. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sufro de claustrofobia! Bueno, nunca pensé que podría ser eso. Entonces, mañana, ¿estacionamiento paralelo? Ah, yo... De acuerdo. Nuevo Génesis a la Tierra. ¿Serían $38,000? ¡Una selfie! No traje billetera. ¿Batman? ¿Señor Batman, en realidad no tiene que... ¿Buster Ball? ¿Me regalarías una selfie? ¿Me darías $5? No, está bien. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Mua, solo disfrutando de esta deliciosa Fizz dorada. La única bebida endosada por mí. ¿Insertas publicidad en mi selfie? No, si tienes $5. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mujer maravilla! ¡Taxista! ¿Por qué estás aquí? ¡Jong Yang! ¡Ah! Computadora, finalizado. Bienvenido al entrenador con simulador holográfico. No puedo creer que entraras sin problemas hacia el peligro para salvarme. No, no. Yo solo quería una selfie. ¡Sonríe! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un saludo como una mujer.